A veces el destino nos separa, pero solo Dios sabe por qué Cuando me vaya de aquí, no me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir, pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así Hoy que nos queremos ya, separándonos están, prefiero mejor morir No llores más amor, no llores por favor Que estoy sufriendo ya, que tú llorando estás No llores más amor, no llores por favor Que estoy sufriendo ya, que tú llorando estás Con mucho cariño para todos ustedes, la Peña Musical Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así Hoy que nos queremos ya, separándonos están, prefiero mejor morir No llores más amor, no llores por favor Que estoy sufriendo ya, que tú llorando estás No llores más amor, no llores por favor Que estoy sufriendo ya, que tú llorando estás No llores más amor, no llores por favor No llores más amor, no llores por favor No llores más amor, no llores por favor